Desde Francia, la Interpol lanzó una alerta de búsqueda para localizar al capo mexicano Rafael Caro Quintero. Las investigaciones indican que podría estar en algún país de Centro o Sudamérica, incluso puede haber llegado a Venezuela de una forma misteriosa y con el visto bueno del gobierno de Nicolás Maduro. Desde México, Joaquín Fuentes nos amplía. El capo mexicano Rafael Caro Quintero está en la mira de la Policía Internacional Criminal. Desde la sede de Interpol en Lyon, Francia, se emitió la alerta de búsqueda para el ex capo de la droga señalado como el asesino del agente de la DEA, Enrique Camarena, y un piloto de avión a quienes en 1985 secuestró y dio muerte. La experiencia pues no nos dice que vayan, yo creo que por eso es importante la participación de Interpol. La ficha advierte que Caro Quintero puede estar armado y es peligroso. Es mucho, pienso, mucho más difícil para él esconderse en otro país que no sea México que haberse quedado en esta nación. La Policía Internacional sostiene la teoría que Caro Quintero, quien fuera líder del cártel de Guadalajara, se encuentra en la región de las Américas. Sin embargo, los especialistas no están convencidos de esta situación. A mí no me extrañaría que esté, insisto, fuera del país, es decir, es un hombre que a pesar de haber estado tantos años en la cárcel nunca perdió la capacidad económica que le rodeaba y que tiene los recursos en este momento para estar viviendo en cualquier parte del mundo. La Policía Internacional Criminal señala en la ficha las características físicas más recientes de Caro Quintero. Ojos castaños, cabello cano, complexión media y como seña particular la cara llena de viruela. La Interpol solicitó además la cooperación pública para obtener información sobre su paradero por el e-mail fugitive.interpol.int. Lo que está pidiendo prácticamente es que no lo extraditen, ¿no? O sea, yo creo que está bastante claro que ningún capo del narcotráfico mexicano o de cualquier otro país quiere ir a parar una cárcel de Estados Unidos, ¿no? Las autoridades mexicanas no desechan la posibilidad de que Rafael Caro Quintero podría ser uno de los siete pasajeros que viajaban en el avión procedente de México y que el gobierno de Venezuela asegura haber destruido en tierra hace algunos días. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.